Por años he perfeccionado este arte, o defecto, como dicen algunos, parecer estar siempre en control, como si nada pasara, y verme lo más sereno posible, aunque claro, es solo una buena fachada de todo lo que por dentro realmente está sucediendo, el miedo que invade la cabeza, o la preocupación que no me deja en paz, o como me sucede contigo, la ilusión que crece y crece cada vez más, si las palabras se me dan mal y nunca logro expresarme con claridad, mis acciones son mucho peor, el más torpe de los torpes, actuando sin sentido y sin tener mucho éxito, por muy buenas que sean mis intenciones, termino fallando y pasando un terrible ridículo, aunque ahora estoy entendiendo por qué a mí me pasaba, y a ti no, porque yo me enredaba mientras tú seguías de lo más normal, es que creí que sí, joder, creí que sí, creí que también veías algo en mí, creí que de verdad era uno especial y no uno del montón, creí que ese cariño, esa sonrisa, ese gesto, era lo que quería que fuera, como si en un desierto estuviera, tantas eran mis ganas de tenerlo, que vi cientos de espejismos, donde no había nada, vana ilusión pasajera y mentirosa, mi corazón puso una imagen y mi mente la creyó, yo, el culpable soy yo, culpable y condenado, culpable de ver únicamente lo que me gustaba, culpable de justificar hasta lo que me dañaba, culpable de darte lo que no pedías, incluso cuando no lo querías, al menos, no de mí, culpable de hablarle de futuro a oídos cerrados, culpable de guardarte un espacio que nunca quisiste ocupar, condenado a darme cuenta de la verdad, condenado a tenerte lejos, condenado a amar a alguien que ama, a alguien más, pierde el que se enamora y esta vez yo perdí, perdí en un juego donde yo era el único jugador, ni siquiera puedo pedirte una explicación porque tú, mi amor, ni siquiera te das cuenta que de esta forma te veo yo, no puedo odiarte porque es más grande mi amor, y no quiero soltarte por si algún día me das la oportunidad, pero aquí estoy de nuevo, cayendo en esta estúpida ilusión, culpable de autoengañar a mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.